¡Somos Empresa! ¿Han visto ustedes estas imágenes? Esto es el equipo de radio de Somos Empresa, por si acaso, todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Exitosa, la radio del Perú 95.5 FM. Y ahí en cabina, nos compartimos los días o a veces compartimos la cabina con Dino Torres y con Daniel Barragán. Y Daniel Barragán, que está acá conmigo, es precisamente nuestro invitado hoy día, está acá en el altar, emprendedor, mucha gente lo conoce de vos, o sea que ahora ya lo conocen de Vistec, de mil, ahí está. Algunos dicen, ah, no sabía que tenía bigotito, que era simpático, acá está Daniel Barragán con nosotros. Tremendo emprendedor, tremendo empresario, con él trabajamos muchísimo en el tema también de la Asociación Nacional de Emprendedores, recorremos el Perú llegando el mensaje de emprendedor. Daniel, bienvenido a el altar de emprendedor, nos vas a contar tu historia. Feliz, feliz de estar acá, muchas gracias. Daniel, en tu familia, para arrancar, la gente te escucha ahora dando conferencias, estás en la radio, etc. Pero no necesariamente imaginamos si en tu familia habían emprendedores o no. ¿Cómo fue el Hogar Barragán? Bueno, el Hogar Barragán fue muy especial ya porque mi padre era una persona que... ¿Tu padre? Mi padre, mi padre cada vez que nos veía, el mayor recuerdo que tenemos los cuatro, los hermanos, es que me veía y me decía, por ejemplo a mí, qué simpático eres. Era la palabra que usaba cada vez que me veía o pasaba por la puerta de su cuarto. Y eso era generalizado con todos mis hermanos. Y eso, hoy que ya soy una persona madura, mayor, me he dado cuenta que es la base para hacer cualquier cosa. O sea, puedes ser un emprendedor en cualquiera de las áreas porque tu autoestima... Creértela, la autoconfianza, la autoestima. El repetirlo tantas veces, yo me la creía, pues entonces salí a elaborar. Salí a enamorar porque yo pensaba que todas las chicas querían conmigo, pero basado justamente en lo que mi padre reforzaba, no solamente, como te digo a mí, sino en mis hermanos. Dí, chico, ¿tú pensaste en ser empresario? No. Mi educación fue muy formal. Yo tuve una educación muy formal. Tu madre era un contador, un hombre de profesión liberal. Un contador público, así es. Y yo estaba en el colegio Maristas, después me metí al colegio Militario Enseo Prado, salía a la Escuela de Oficiales de la Fuerza Enseo Prado. Y en el Enseo Prado, cuando entraste, uno decía también buena autoestima. ¿Te sentiste así medio bajoneado al comienzo y te asustaste? No, yo creo que mis padres estaban más asustados que yo porque no sabían dónde iban. Y yo quería y quería y quería... ¿A ti se te metió en la cabeza? Me metió en la cabeza porque había un vecino que estaba con uniforme. Y yo decía, yo quiero el uniforme. Y yo dije, yo no, yo quiero usar este uniforme. Y me metí, pues, y... Pero la primera vez que fui al colegio no me gustó. Pero yo por el... Por terco. Por terco ya dije, no, yo he decidido. Y me metí, pues, al colegio militar, ¿no? ¿Ayudó esa formación? Todo te ayudó al final. Luego tú entras a la Fuerza Aérea. Yo entro a la Fuerza Aérea. En la Fuerza Aérea, era un estudiante normal. Tuve la suerte de graduarme como número uno en mi especialidad. Después estuve al Férez, teniente, capitán. ¿En qué te ayuda la formación militar? Para después tener un negocio. La disciplina. Ya. Uno. Dos. La perseverancia, la persistencia para lograr algo. Yo recuerdo que una vez también me dijiste que tienes gente a tu cargo desde muy joven, ¿no? Claro. Por ejemplo, esa es una gran diferencia que cuando tuve la oportunidad de estudiar en ESAN, que hice un padre en el año 88, la gran diferencia con los civiles era el siguiente. Decía yo. Yo era un teniente. Claro. Y la diferencia es que yo era militar y yo sabía lo que ellos sabían, pero ellos no sabían lo que yo hacía. En tu caso, tú llegas a capitán. Ahí te interrumpí. ¿Y qué sucedió? Claro, yo llego a capitán. Yo había tenido ya un desliz militar, si le puedo llamar así. Yo era número uno en mi especialidad para presentarme a capitán y ascendió al número dos. Entonces yo dije... ¿Y son las cosas injustas que suceden en las carreras militares? No sé si justo o injusto, son evaluaciones, ¿correcto? Yo no me voy... Usted es diplomático. Claro, yo no cuestiono ese tema. Pero ya sentiste. Pero yo sentí... ¿Qué sentí? Te lo voy a explicar claramente. Que mi futuro no está en mis manos. O sea, que en la mano de otros estaba para mí en salir adelante. Y eso me hizo, pero... Te zapateó. Me hizo voltear mi cerebro. Totalmente. Entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, toda la vida, cada cuatro años voy a esperar que otro diga si voy o no voy a algo. Increíble. Qué bueno. Y se puede aplicar a muchísimas carreras, ojo, a mucha carrera diplomática, carrera de profesorio, cuando trabajas en las entidades públicas, etc. Tu futuro en manos de otros. Entonces Barragán se pide... No, esperé mi momento para... Primero cumplí mis siete años que la ley obligaba. Y segundo, ascender al grado que yo decía merecía, lo cual sucedió al año siguiente. Y a los dos meses de mi retiro, pedí mi paz el retiro. Y sentí algo extraño, te voy a decir lo que sentí. Y yo te iba a preguntar, ¿cómo fue eso? Yo lo pedí por propia decisión, porque yo me iba a trabajar como gerente administrativo financiero a una constructora a la cual yo apliqué y gané el concurso, pero sin decir que yo era militar, por los estudios que había tenido. ¿Ganaste el concurso y no les había dicho? Oiga, y estoy en actividad todavía. Claro, por el que salió del comercio, el aviso. Yo apliqué, era un aviso en Lima, yo me encontraba en Talara, pedí permiso para venir a Lima, di el examen, regresé, después de cuatro meses me llamaron. Paro en la entrevista personal y la entrevista era con el mismo dueño, yo no sabía quién era. Y el señor me dice, ¿y usted qué sabe hacer? Y yo le dije, su pregunta me extraña, le dije, no me diga qué sé hacer yo, sino dígame usted qué quiere que yo haga. Y yo le diré si lo sé hacer o no lo sé hacer. Qué buena. Muy buena para responderla. Repítenos de nuevo. Cuando él te preguntó, ¿qué sabe hacer usted? ¿Usted qué sabe hacer? Me dijo. Entonces yo le dije, no me pregunte eso, no dígame usted qué quiere que yo haga. ¿Qué quiere que yo haga para él? Yo le diré si lo sé. Si lo sé o no lo sé. Yo te contrato al toque. Claro. Él me dijo eso. Esa respuesta a mí me hizo él. Y él pata me contrata. Estuve ahí solo dos años. Y yo, como era osado, y yo veía lo que facturaba la empresa porque ascendí muy rápido la empresa. Yo veía el número dos, ya movía toda la empresa yo. Este señor, me acerco donde él y le digo que quería el 2% de las utilidades de fin de año. Esa parte es muy importante en tu historia. Con esa audacia, quiero un porcentaje de las utilidades. Pero te digo, ¿por qué dije eso? Yo me sentí el dueño. Es más, los trabajadores, ingenieros y obreros creían que yo era el dueño. O era familiar del dueño. Y no, no era. ¿Y qué respuesta obtuviste? Atención, atención, emprendedor. Que estaba loco. Entonces me dijo, ¿qué estás loco? Yo no sabía lo que era eso. O sea, tenía tan poca experiencia de vida empresarial de calle que yo no sabía que le estaba diciendo yo quiero ser tu socio. Claro, claro. Pero yo quería el 2%. Un trabajador que te dice, oye, quiero que me expropie una parte de su empresa para mí. Claro. No puede ser, ¿no? Entonces... Claro, ahora lo ves como una ingenuidad. Claro, lo veo como una ingenuidad. Entonces, como yo era el número 2 en la empresa, en mi manera de pensar decía, si el número 1 al número 2 le quita la confianza de decirle un no, mañana me voy a decir no para todo. Entonces, sin pensarlo, en esos segundos pensé eso, le dije, entonces te comunico que el día de hoy en la tarde esté presentando a mi carta de renuncia. Yo no sabía dónde iba a ir, ni un plan de nada. Entonces agarré, presenté la carta de renuncia. ¿Tenías hijos? Tenía ya tres hijos. Ya tres hijos, casado, toda una carga familiar. Toda una carga familiar, pero no sabía qué iba a hacer, honestamente, pero yo la decisión era irme y yo la voy a hacer lo mismo que él hace. Dije, porque ya aprendí. Y efectivamente me fui y cometo, ahí viene mi peor error, también de ingenuidad, que es lo que tenemos, a veces lo que hemos estudiado, a veces creemos que sabemos todo. Y por eso yo a veces, no sé si me escucho decir que el conocimiento siempre te enseñará cómo hacer algo, digo yo, ¿no? Sí. Pero la sabiduría únicamente llega a aquellos que saben qué es lo que quieren en esta vida, ¿no? Ahora, Daniel, tú me cuentas de tu primero, quizás del gran fracaso que tuviste. ¿De acuerdo? Yo he tenido dos fracasos. El primero fue, cuando me retiro de esta empresa, yo había, como ganaba bien, yo había juntado dinero. Bueno, entonces, hubo algo que no me enseñó este señor. Me enseñó todo el movimiento empresarial, me enseñó administrar su empresa, me enseñó hasta quizás leer planos y ver presupuestos. Entonces, cuando yo me retiro, yo pensé que sabía todo. Entonces, salgo, alquilo una oficina, contrato dos ingenieros, tres arquitectos, mi buena oficina, y los cinco nos miramos la cara todos los días. No llegan los clientes. No, yo no sabía que existía el cliente. Yo nunca había ido a visitar a nadie a vender algo. Es más, mi formación militar no es vendedora. La formación militar es muy seria. O sea, ni te vendes tú, ni vendes oro. ¿Y el segundo fracaso? Y el segundo fracaso se fue fuertísimo porque como me volví un experto en hacer negocios una vez que estuve en la calle, tuve mucho dinero y emocionalmente no estaba preparado para tenerlo. Siempre dices eso. Es muy importante. Estar preparado emocionalmente para tener dinero. Para tener dinero. Así es. Entonces, cuando tus emociones están por aquí y la cantidad de dinero está por acá de alto, pues normalmente el universo se equilibra, dice Solito, y baja tu dinero a tu nivel mental. A tu nivel mental. Así es. Entonces, primero que tienes que preocuparte por levantar tus emociones, tu autoestima y todo lo demás y Solito, el dinero empieza a subir a ese nivel y no lo vas a perder. Daniel, tú hablas de esto con nosotros en los eventos que hacemos en la Asociación Nacional de Emprendedores, con el ANDE, en la radio. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta sería mi pregunta final. ¿Por qué has decidido tú contar estas especies de testimonios? Yo a veces no sé cómo presentarte, si la especialista en el éxito o en el fracaso o en una combinación de ambos. ¿Por qué has decidido hacer esto? Yo he decidido esto porque yo aprendo a manejar lo que hice en un... Lo he escuchado a Pedro Suárez Verte y dice que la vida es como un caballo que hay que saberlo montar. Entonces, yo en el tiempo he aprendido a montar lo que nosotros le llamamos vida y lo aprendí a montar de dos maneras. Me discipliné en leer libros que me ayudaran a mi desarrollo personal y que tengo más o menos como más de 10 años leyendo libros todos los días para poder saltar estos problemas y los hábitos empiezan a cambiar. tus hábitos de gasto, tus hábitos de consumo, tus formas de hablar con las personas porque cuando tú también no estás acostumbrado a tener dinero hay personas que se convierten en patanes. Entonces, yo he decidido empezar a conversar a las personas mis experiencias combinándolas con los libros que he leído que son los que me hicieron saltar estos problemas para que no cometan el error que yo cometí. Daniel Barrán, usted lo ha escuchado, lo puede escuchar todos los días con nosotros en la radio 95.5 FM en Radio Exitosa. Daniel, gracias, gracias por acompañarnos en esta aventura de hacer emprendedores. Este libro tú ya lo tienes, nos acompañaste en la presentación, estuviste en la presentación pero me lo has pedido para tu hijo, para Daniel, que tu hijo que ya tiene su consultorio. Y un aplauso para Daniel para despedirnos de él. ¡Somos empresa!